Muy buenas tardes, honorables concejales del municipio de San José de Cúcuta. Damos inicio a esta sesión plenaria del día de hoy, 6 de julio del presente año, de manera no presencial a través de la plataforma virtual de Google Meet, en estricto cumplimiento del decreto del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. Un saludo especial a todos los ciudadanos que siguen la transmisión de estas sesiones plenarias a través de la página web de la Corporación Municipal. Secretario, favor, llamar a lista para la verificación del cuerpo. Señor presidente, honorables concejales, muy buenas tardes. Acededo Peñalosa, Jorge Enrique. Presente, presente. Caicedo Pinzón, Víctor Guillermo. Presente, secretario. Casadiego Álvaro Lufrandi. Presente. Castellanos Cárdenas, Luis Alejandra. Presente. Castellanos Navarro José Oliverio. Contreras Rodríguez, Edison Ernesto. Presente. Jacón Contreras, Carlos Luis. Presente. Díaz Ardila Yair Antonio. Presente, secretario. Marte Gómez Ewen Ernei. Presente, secretario. Dueño Yaruro Carlos Alberto. Presente, secretario. García Alicastro Carlos Eduardo. Presente, secretario. Álvaro Mecarrascal José Leonardo. Presente. León Báez Guillermo. Cordóñez Carvajal Juan Diego. Oaxes Agudelo Nelson. Presente. Álvaro Álvaro Andrés. Presente. Rodríguez Yanet Carime. Presente. Ardón Flores Eduardo Alberto. Presente, secretario. Señor presidente, le informo que hay cuoron deliberatorio y decisorio. Secretario, proceda a dar lectura al orden del día propuesto para hoy. Orden del día propuesto para hoy, julio 6 del año 2020. Primero, llamado a lista de verificación del cuoron. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones. Quinto, varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Honorables concejales, en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Secretario, llame a lista para someter a consideración y aprobación el orden del día. ¿Acededo Peñalosa Jorge Enrique? Sí. ¿Caicedo Pinzón Víctor Guillermo? Sí, secretario. ¿Azadiego Albert Luflanti? Sí. ¿Castellanos Cárdenas Luis Alejandro? Sí. ¿Castellanos Nojaro José Oliverio? Sí. ¿Contreras Rodríguez Edison Ernesto? Sí. ¿Chapón Contreras Carlos Luis? Sí. ¿Díaz Ardila Yair Antonio? Sí, secretario. ¿Azte Gómez Ewen Ermey? Sí, señor. ¿Eña Yaluro Carlos Alberto? Sí. Sí, señor. ¿García Ali Castro Carlos Eduardo? Sí. ¿Jácome Carrascal José Leonardo? Sí. ¿León Baens Guillermo? ¿Bordóñez Carvajal Juan Diego? ¿Bordóñez Abuelo Nelson? Sí. ¿Rahad Forero Alvaro Andrés? Sí. ¿Rodríguez Rodríguez Rodríguez Yané Carime? Sí. ¿Varón Flores Eduardo Alberto? Sí. ¿Varón Flores Eduardo Alberto? Sí, secretario. ¿Varón Flores? ¿Varón Flores? Sí. Inicio radicado número 9, 17 del 6 de julio del año 2020, es pedido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, medida de suspensión provisional impuesta al doctor Martín Eduardo Herrera y citación a audiencia de suspensión provisional. Secretario, procede a dar lectura a la parte resolutiva del auto. Sí, señor. Señor presidente, el auto en su totalidad fue enviado a los correos electrónicos de igual manera a los grupos de difusión vía WhatsApp. La parte resolutiva resuelve, primero, tramitar la actuación disciplinaria radicada con el radicado E-2020-15-1987 y UCD-2020-14-79-83 a través del procedimiento verbal previsto en el título 11 del libro cuarto de la ley 734-2002, de conformidad con la parte motiva de este proveedido. Segundo, convocar a audiencia pública a Martín Eduardo Herrera León, identificado con cédula de ciudadanía número 13492464 de Pamplona en su condición de personero municipal transitorio de San José de Cúcuta. Tercero, por secretaría de la delegada, notificar esta decisión al investigado y o su apoderado, conforme a lo previsto en el decreto 491 de 2020 y las resoluciones 163 y 216 de 2020, expedidas por el señor Procurador General de la Nación, advirtiendo que contra lo resuelto no procede recurso alguno. Para estos efectos se remitirá una copia de esta decisión y del expediente a través de medios electrónicos. Cuarto, suspender de manera provisional por el término de tres meses a Martín Eduardo Herrera León, identificado con cédula de ciudadanía número 13492464 de Pamplona, del cargo de personero municipal transitorio de San José de Cúcuta. Quinto, por la secretaría de la delegada, comunicar lo resuelto en el numeral anterior, investigado y o a su apoderado, advirtiendo que contra la determinación no procede recurso alguno. Sexto, por la secretaría de la delegada, comunicar lo decidido en el numeral cuarto de la parte resolutiva de esta determinación al presidente del Consejo Municipal de San José de Cúcuta para lo de su cargo. En caso de no encontrarse en periodo de sesiones el Consejo Municipal de San José de Cúcuta, la comunicación se efectuará al señor alcalde de la ciudad. Séptimo, por la secretaría de la delegada, remitir copia de la actuación a la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación para que surta el grado de consulta de la medida de suspensión provisional. Octavo, por la secretaría de la delegada, tomar copia de íntegra del expediente y crear una nueva erradicación para continuar con la indagación preliminar contra el presidente y segundo vicepresidente del Consejo Municipal de San José de Cúcuta. Noveno, compulsar copia de la actuación y remitirla a la Procuraduría Provincial de Cúcuta para los fines señalados en la parte motiva de este proveído. Décimo, tener como prueba los documentos allegados en el curso de la actuación preventiva y adelantada por la Procuraduría Provincial de Cúcuta. Notifíquese y cúmplase Gloria Yanet Quintero Montoya, Procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal. Señor Presidente, ha sido leído la parte resolutiva del auto de fecha julio 3 de 2020. Es pedido dentro del radicado número IUS-E-2020-15-1987-IUS-E-2020-14-79-283 de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal. Continúe, secretario. Señor Presidente, conforme a lo solicitado por usted, me permito dar lectura al oficio enviado por la Secretaría General el día de hoy a los funcionarios de la personería municipal colocando en conocimiento el auto expedido por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal y solicitando la hoja de vida y el funcionario que sigue en jerarquía. Oficio radicado CMC 751, San José de Cúcuta, julio 6 del año 2020. Doctor Sergio Enrique Pantaleón Rodríguez, secretario general y coordinador de control interno de la personería municipal de San José de Cúcuta. Asunto, solicitud de información urgente y hoja de vida. Cordial saludo. Por instrucciones del señor Presidente del Consejo Municipal y con el fin de dar cumplimiento al auto proverido por la Procuraduría General de la Nación en el expediente y USE 2020-15-1987 y USE 2020-14-79-83, el cual apunto. Me permito solicitar con carácter urgente, se informe a la corporación cuál es el funcionario que sigue en jerarquía y cumpla con los requisitos legales y constitucionales para ser encargado o designado a personero municipal, conforme a los señalados en el artículo 172 de la ley 136 del 94, en concordancia con el artículo 35 de la ley 15 y 51 de 2012 y demás normatividad vigente. De la misma manera, se requiere que el mencionado funcionario o funcionaria allegue la hoja de vida con todos los anexos y soportes al correo electrónico de la corporación de manera inmediata, para que la plenaria del Consejo pueda hacer el estudio correspondiente y tome la decisión que corresponda. Sin otro particular, secretario general. Señor presidente. Secretario, continúe, por favor. De igual manera, fue radicado en la corporación la respuesta por parte de la personería en los siguientes términos. San José de Cúcuta, julio 6 de 2020, doctor Nelson Ovalles Agüelo, presidente del Honorable Consejo Municipal de San José de Cúcuta. Información del funcionario que sigue en jerarquía de la personería municipal. Por medio del presidente, me permito informar que el cargo que sigue en jerarquía del personero municipal de San José de Cúcuta es el secretario general coordinador de control interno, cuyo titular es el doctor Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón, identificado con cédulo de ciudadanía número 13-448-488, expedida en Cúcuta. Se apunta la hoja de vida del citado servidor público con todos los anexos y soportes. En otro particular, Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón, secretario general de la personería municipal. Secretario, ¿algún otro funcionario de la personería radicó hoja de vida en el consejo municipal? Sí, señor. De igual manera fue radicada el oficio número 922 por la doctora Gloria Patricia Briseño y el señor Pedro John Hermesas Rodríguez, profesional especializado, mediante cual aceptan el encargo de titular del personero municipal de San José de Cúcuta. Para dar claridad, secretario, en la certificación o el oficio ha llegado a la corporación, la personería nos certifica que quien sigue en el nivel jerárquico de los funcionarios de la personería municipal es el señor Sergio Pantaleón. ¿Me confirma, por favor? Sí, señor presidente. Conforme al oficio que le dan respuesta a la comunicación enviada por el consejo municipal en la cual se solicita el funcionario que sigue en jerarquía en la personería municipal, la respuesta ofrecida por el secretario nos informa que quien sigue en jerarquía es el secretario general de la personería municipal, el doctor Sergio Enrique Pantaleón Rodríguez, anexan la hoja de vida con todos los soportes. Pero de igual manera fueron allegadas las hojas de vida de la doctora Gloria Patricia Briseño y al señor Pedro John Hermesas, quienes son profesionales especializados de la personería municipal y envían la comunicación correspondiente para el encargo, para el posible encargo de personero municipal. De acuerdo, secretario. Continúe con el orden del día, secretario. Cuarto, proposiciones. Buenos días, honorables concejales, como es de conocimiento de las lecturas realizadas en el punto de correspondencia, en estricto cumplimiento del auto proferido por la Procuraduría delegada para la contratación estatal y dándole cumplimiento en la inmediatez que amerita esta providencia proferida por la Procuraduría, la mesa directiva, de manera muy respetuosa, presenta la siguiente proposición. Secretario, por favor, continuar con el orden del día y dar lectura a la proposición que presenta la mesa directiva. Proposición 001, julio 6 del año 2020. En virtud de la función constitucional y ilegal de elegir al personero municipal de San José de Cúbota la previa convocatoria pública de méritos realizada conforme a lo señalado en el artículo 27 del decreto único reglamentario 1083 de 2015, la mesa directiva del Consejo Municipal de San José de Cúbota, periodo 2019, previo ocultado, otorgado por el Consejo Municipal en pleno, mediante proposición 01 de agosto 10 de 2019, procedió mediante resolución 231 de octubre 7 de 2019 a convocar y reglamentar el concurso público de méritos mediante convocatoria 02 de 2019 para proveer el cargo de personero municipal de San José de Cúbota para el periodo 2020-2024. Sin embargo, el proceso de elección fue suspendido en cumplimiento a la providencia de fecha 11 de diciembre de 2019, emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Cúbota, en la cual ordenó como medida cautelar de urgencia dentro del medio de control de nulidad simple, radicado 54001-3333-003 de 2019, 004-5300, la suspensión provisional del concurso, acción pública promovida por los ciudadanos Juan Guillermo Cuadros Castillo y Eduardo Alberto Barón Flores, medida que fue confirmada mediante auto de fecha 28 de febrero del presente año. Asimismo, y teniendo en cuenta la opción pública de nulidad impetrada y la suspensión provisional que recaen sobre el concurso público de méritos para proveer el cargo de personero municipal de San José de Cúbota, periodo 2020-2024, el Consejo Municipal designó al señor Martín Eduardo Herrera León como personero municipal transitorio hasta que se eligiera personero municipal debido a las siguientes circunstancias o razones de hecho y de derecho que se presentaron y que se señalan a continuación. Primero, el periodo del personero municipal 2016-2019 culminaba el pasado 1 de marzo del presente año. Segundo, el Consejo Municipal es el encargado de resolver las situaciones administrativas de los personeros municipales conforme lo señalado en el artículo 172 de la ley 136 del 94, así como en la función de organizar las personerías y dictar las normas necesarias para su funcionamiento de acuerdo a lo señalado en el artículo 32, número 8 de la ley 136 del 94, y con el fin de no interrumpir el ejercicio de la función de la personería municipal, debía encargar o designar un personero transitorio teniendo en cuenta el concepto 2019-6.015-29-21 del 19 de mayo de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Tercero, las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San José de Cúcuta culminaban el 29 de febrero del presente año, de acuerdo a lo señalado en el literal A del artículo 23 de la ley 136 del 94, así como el periodo 2016-2020 del personero municipal de San José de Cúcuta, y debido a que el concurso público de mérito se encontraba suspendido, el Consejo Municipal de San José de Cúcuta procedió a solicitar al personero municipal, mediante oficio radicado número 328 de fecha 28 de febrero del presente año, información sobre cuál era el funcionario que sigue en jerarquía y cumplía con los requisitos para el ejercicio de dicho cargo señalado en el artículo 170 de la ley 136 del 94, modificado por el artículo 35 de la ley 1551 de 2012, con el fin de ser encargado como personero municipal. De la misma manera, se solicitó comunicar a todos los funcionarios de la personería municipal para aquellos que cumplieran con los requisitos mínimos del cargo y estuvieran interesados en el encargo como personero municipal hasta que se procediera a elegir el personero en propiedad, debían llegar las hojas de vida al Consejo Municipal. Quinto, sin embargo, mediante oficio de fecha 29 del mes de febrero del año corriente, con radicado interno en la Corporación 401 de la misma fecha, los funcionarios de la Personería Municipal de San José de Cúcuta manifestaron no estaría interesado en la designación en calidad de encargo como personero municipal. Se dice, en consideración a lo anterior, el Consejo Municipal de San José de Cúcuta designó directamente al señor Martín Eduardo Herrera León como personero transitorio, previa aprobación mediante proposición 001 del 29 de febrero del 2020, en razón además a una medida de suspensión proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal mediante autointerlocutorio de fecha 27 de febrero de 2020, dentro de la opción de tutela radicada número 5400-1400-300-120-2012-300, el cual ordenaba al Consejo Municipal no realizar ningún proceso de selección para nombrar personero municipal, así como no designar a ningún ciudadano en encargo en provisionalidad, hasta tanto no se decidiera de fondo la opción constitucional. Las circunstancias que se dieron en su momento para la designación del doctor Martín Eduardo Herrera León como personero transitorio mediante proposición aprobada por acta de sesión plenaria de fecha 29 de febrero de 2020, se debió porque para la época y actualmente en el cargo de personero municipal de San José de Cúcuta no tiene titular en propiedad por la culminación de un periodo institucional y además de ello, porque para la fecha de la designación no se podía iniciar un nuevo concurso o proceso para el encargo por cuanto existía una medida cautelar por un juez administrativo y otra por un juez constitucional respectivamente. Que mediante auto de fecha 3 de marzo de 2020, emitido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación de la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso radicado IUS-E 2020-15-1987 IUS-E 2020-14-79-283 el cual dispone continuar la actuación disciplinaria a través del procedimiento verbal convocando a audiencia y ordenó en el artículo 4º de la parte resolutiva suspender de manera provisional por el término de tres meses a Martín Eduardo Herrera León, identificado con cedulación en el número 13492464 de Pamplona del cargo de personero municipal transitorio de San José de Cúcuta. De conformidad con la orden emitida por el órgano de control, el Consejo Municipal de San José de Cúcuta debe proceder mientras permanece la suspensión temporal del doctor Martín Eduardo Herrera León a encargar en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo inmediatamente inferior de personero de la planta de personal de la entidad y que cumpla, y que éste cumpla, perdón, con las condiciones y requisitos señalados en el artículo 170 de la ley 136 del 94 modificado por el artículo 35 de la ley 1551 de 2012 que de acuerdo a la comunicación recibida por la personería municipal de San José de Cúcuta el día 6 de julio de 2020 se allega en nombre del funcionario junto con la hoja de vida y sus respectivos soportes que por orden jerárquico de la planta de personal de dicha entidad reúnen los requisitos para ser encargado. Conforme a lo anterior se tiene que el cargo de inferior jerarquía que le sigue al de personero municipal es el de secretario general quien está vinculado a la planta de personal mediante nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción. Por lo anterior, los encargos pueden ser provistos a través del encargo de empleados de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. De acuerdo con los puestos y dando cumplimiento al auto de fecha 3 de julio del año 2020 ordenada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal se propone encargar de las funciones del cargo de personero municipal de San José de Cúcuta descritas en la normatividad vigente y en los reglamentos y por el tiempo que establezca la ley a Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón identificado con cédula de ciudadanía número 13-448-488 expedida en Cúcuta tarjeta profesional 57-910 quien se desempeña en el cargo de secretario general de la personería código 073 grado 2 proposición presentada por los honorables miembros de la mesa directiva y acompañada por los concejales señor presidente ha sido leída la proposición 001 de julio 6 del año 2020 honorables concejales antes de someter a consideración la proposición leída por el secretario presentada el día de hoy previa solicitud de alguno de los honorables concejales se declara un reto honorables concejales levantamos el receso secretario favor llamado a lista para la verificación del coro y continuar con la sección plenaria del día de hoy Acevedo Peñalosa Jorge Enrique sí Caicedo Pinzón Víctor Guillermo sí Casadiego Jalper Lufrandi Castellanos Cárdenas Luis Alejandro presente Castellanos Navarro José Oliverio presente Contreras Rodríguez Eizor Ernesto presente Chacón Contreras Carlos Luis presente Díaz Ardila Yair Antonio presente Duarte Gómez E. Winner May Dueña Yaruro Carlos Alberto presente Secretario García Ali Castro Carlos Eduardo presente Jacome Carrascal José Leonardo presente León Baez Guillermo Ordoñez Carvajal Juan Diego Oalles Agudelo Nelson presente Raaf Forero Álvaro Andrés presente Rodríguez Rodríguez Yané Carime Presidente dejo constancia que la doctora Carime está presente pero no tiene audio Barón Flores Eduardo Alberto presente Secretario Señor Presidente le informo que hay cuoron deliberatorio y decisorio Secretario estábamos en el punto de proposiciones y había dado usted lectura a la proposición que fue presentada inicialmente para las cual en el transcurso del receso presenté una modificación la cual le solicito que proceda a lectura a la proposición presentada con la modificación Proposición 001 medida que fue confirmada mediante auto de fecha 28 de febrero del presente año por ese despacho y en cumplimiento del auto de fecha 3 de julio 2020 emitido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso Radicado IUS E 2020 15-1987 y UCD 2020 14-79-83 el cual ordenó en el artículo cuarto de la parte resolutiva suspender de manera provisional por el término de tres meses a Martín Eduardo Herrera León identificado con cédulo de ciudadanía número 13 492464 de Pamplona del cargo de personero municipal transitorio de San José de Cúcuta en consecuencia el consejo municipal solicitó a la personería que informara al funcionario de la personería que le sigue en jerarquía al personero y que reúna las mismas calidades siendo informados que el secretario general de la personería es el funcionario que sigue en jerarquía y allegan los soportes respectivos sobre la estructura organizacional del órgano de control conforme a lo anterior se tiene que el cargo de inferior jerarquía que le sigue al del personero municipal es el de secretario general quien está vinculado a la planta de personal mediante nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción de igual modo es preciso señalar que los encargos pueden ser provistos en empleados de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción que cumplan los requisitos y perfil para su desempeño de acuerdo con lo expuesto y dando cumplimiento al auto de fecha 3 de julio de 2020 ordenado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal se propone encargar de las funciones del cargo de personero municipal de San José de Cúcuta descritas en la normatividad vigente y en los reglamentos por el término que establezca la ley a Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón identificado con la cédula de ciudadanía número 13 448488 expedida en Cúcuta tarjeta profesional 57910 quien desempeña el cargo de secretario general de la personería código 073 grado 2 proposición presentada por los honorables miembros de la mesa directiva y acompañada por los concejales señor presidente ha sido aprobada ha sido leída la proposición 001 de 6 de julio del año 2020 honorables concejales en consideración la proposición 001 del día de hoy por la cual se da cumplimiento al auto de la al auto de fecha 3 de julio de 2020 ordenado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en consideración de la proposición tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Dueñas presidente muy buenas noches muchas gracias por el uso de la palabra un saludo muy especial a usted a toda la parte administrativa de nuestra corporación que nos escuchan y a todos los ciudadanos que se interesan por saber lo que está ocurriendo dentro del consejo municipal por los diferentes medios sociales sociales y las redes sociales que nos comunican presidente pues la verdad me siento satisfecho por el ejercicio hoy realizado me parece que las constancias que están dejando la misma proposición van acordes a la legislación colombiana y a lo que nos compete que es este ejercicio de mostrar nuestro nuestro deber que es el encargo con base en esta suspensión que da la Procuraduría Regional de Norte de Santander sólo me queda para solicitarle muy respetuosamente a la mesa directiva y al secretario de nuestra corporación no certifique que dentro de la planta de personal de la personería de la ciudad de Cúcuta no exista ningún otro cargo en el mismo nivel jerárquico del secretario al cual estamos proponiendo se encargue para así no cercenar y de esta manera no cercenar derechos que puedan tener otros funcionarios de esta personería de la misma manera solicitarle la certificación de este ejercicio que no haya otro en ese mismo nivel y la disposición que tengan los funcionarios ya que hemos visto que se ha pronunciado en algunos momentos el no querer ocupar este tipo de cargo. Me agradezco señor presidente con estas certificaciones le puedo decir que mi votación va a ser positiva para la proposición presentada por la mesa directiva. Gracias. Secretario, por favor certificar si lo expresado por el consalto Carlos Dueñas ha sido allegado a la corporación municipal. Señor presidente, le informo que revisados los anexos de los documentos remitidos por los funcionarios de la personería municipal se puede certificar que conforme a la resolución 156 de 2008 por la cual se ajusta el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la personería de San José de Cúcuta y según lo establecido en el artículo primero de la mencionada resolución se tiene el nivel el nivel jerárquico en primer lugar al personero municipal y en segundo lugar al secretario general coordinador de control interno de igual modo no se evidencia que en el mismo en la misma jerarquía exista otro empleo dentro de la estructura organizacional de la personería municipal de igual modo me permito certificar que según oficio ha llegado por el señor Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón el cual me permito leer acepta el encargo San José de Cúcuta julio 6 del año 2020 doctor Nelson Ovacio Saguelo presidente del consejo municipal de Cúcuta cordial saludo con el respeto que me caracteriza me permito dirigirme a su señoría con el fin de manifestarle que conforme a las circunstancias de tiempo modo y lugar que se vienen presentando en nuestra personería de Cúcuta estoy dispuesto a aceptar el encargo de titular de personero municipal de Cúcuta lo anterior por cuanto soy el funcionario que sigue en jerarquía para ocupar dicho encargo conforme a la ley sin otro particular atentamente Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón secretario general control interno personería de Cúcuta Gracias señor secretario en consideración de la proposición 001 del 6 de julio del 2020 tiene el uso de la palabra el concejal Yair Díaz que había manifestado la intención de presentar una modificación a la misma adelante concejal Yair Sí, buena noche para todos los compañeros, gracias presidente por el uso de la palabra pues quería precisamente hacer una modificación en donde precisamente se manifiesta que se reúnen las mismas calidades del personero al secretario general ¿Sí? Me gustaría que quedase ahí muy claro que el encargo se llama el secretario general coordinador de control interno para colocar bien el cargo que ostenta a las personas pues para evitarnos también cualquier anomalía también darle claridad que esa información se pudo corroborar en la resolución 156 del 2008 por el cual se ajustan el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la personería es algo donde yo sugiero muy respetuosamente de que podamos colocarlo ahí en la proposición, presidente de acuerdo, concejal, entonces una vez se someta a consideración se somete a consideración con la modificación presentada por su señoría en consideración de la proposición 001 tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Chacón Gracias presidente nuevamente un saludo para todos los compañeros del consejo para nuestro secretario pues antes de pasar a la votación yo sí quiero justificar un tanto esta decisión y quiero dejar la constancia de que acuerdo a la ley la vacancia temporal para el cargo de personero municipal debe ser suplida por el funcionario de la personería que sigue en orden jerárquico y este proceso lo debe llevar a cabo el consejo municipal que es el designador y que el consejo lo tenemos que realizar a raíz de las decisiones jurídicas emanadas de la procuraduría también quiero dejar la constancia de que la mesa directiva y el secretario del consejo acatando el fallo judicial expedido por la procuraduría con el cual se suspende al personero en funciones Martín Herrera adelantaron el proceso de notificación a la personería y solicitaron mediante correo electrónico el día 6 de julio a las 3 y 41 la certificación de la planta de personal y orden jerárquico de la misma para así poder iniciar el proceso de encargo del personero municipal de acuerdo a la ley el cual fue contestado mediante correo electrónico y enviado al correo de la secretaría de la corporación a las 3 y 48 del día 6 de julio del año en curso y en el cual certifican que el funcionario de mayor jerarquía es el señor Sergio Enrique Pantaleón en base a las certificaciones realizadas por el secretario del consejo y la mesa directiva en la plenaria de que todo el proceso anterior al encargo ha sido suplido de acuerdo a la ley pues emitiré mi voto mi única duda es si el señor Sergio Pantaleón aceptará este encargo porque él mediante oficio CG-CCUI del 29 de febrero del 2020 dirigido al doctor Nelson Ovalles presidente del consejo manifestó que aunque reunía los requisitos para ocupar el empleo de persona municipal no estaba interesado en su designación para dar tal fecha no sé si ahora habrá cambio de parecer o no pero quiero acompañar esta propuesta cumpliendo la ley y dejando mis de acuerdo de acuerdo gracias presidente de acuerdo doctor Chacón vale sus constancias pero el secretario general acaba de dar lectura al oficio donde el secretario general con funciones de control interno de la persona municipal manifiesta su intención de ocupar el encargo de personero municipal gracias presidente de acuerdo en consideración de la proporción cero uno tiene la palabra el consejo Einson Contreras gracias presidente un saludo especial para todos los honorables concejales para la parte administrativa del honorable consejo municipal y para las personas que nos escuchan y nos acompañan por las redes sociales presidente pues yo quisiera que en la proposición quedara establecido que el encargo es por tres meses como como lo viene contemplando la norma y como lo hace en muchas en muchos conceptos que saca la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado que la procuraduría general de la nación también se ha contemplado que para estas faltas los encargos van por un término de tres meses pasado este término de tres meses se tiene que volver a realizar otro encargo de nuevo por tres meses entonces pues a azul a a poner a consideración que incluyamos que el encargo va por tres meses muchas gracias presidente honorable concejal referente a la mención de el término del encargo pues como usted lo acaba de manifestar ya está arreglado determinado que no puede superer puede ser superior a los tres meses a diferencia de la figura de designación transitoria que era la que ostentaba el personero sustituido Martín Herrera el encargo de un funcionario no puede ser superior a los tres meses motivo por el cual pues considero considero el momento de realizar la propulsión que estaba además colocarlo porque en un momento dado se levanta la medida provisional o el juez de conocimiento declara que podemos continuar con el concurso de méritos inmediatamente pues seríamos elegir titular del cargo y no genera ningún tipo de derecho adquirido que el encargo sea por tres meses entonces ya la norma lo reglamenta que no puede ser mayor a tres meses y estaría además de pronto incluirlo por eso me estuve de dejarlo incluido en la proposición determinando que sería por tres meses porque la verdad que el término no es al arbitrio del consejo municipal y está según las determinaciones que tome el juez de conocimiento o las entidades de control por lo tanto el tiempo del encargo ya está determinado como usted lo manifestó marco normativo colombiano y considero estaría de más colocarlo en la proposición de manera muy respetuosa es la posición de el consejero proponente la misma me solicita el concejal varón el uso de la palabra y posteriormente por solicitud si no hay más intervenciones por solicitud del consejal guillermo león se haría la lectura a la proposición con la modificación presentada por el consejal javier diez gracias presidente muy buenas noches para todos los concejales concejala funcionarios de la corporación y todos los ciudadanos que están muy atentos a esta sesión honorables concejales el día de hoy hemos sido notificados de una decisión de suma importancia para nuestro municipio han suspendido del encargo al señor martín herrera como ustedes saben el personero es el cargo más importante de la ciudad ya que su función es la garantía permanente de los derechos fundamentales de las y los oculteños también del cumplimiento de la ley para que se cumplan los fines del estado consagrados en el artículo segundo de la constitución en ese sentido la ciudad no puede quedarse sin personero los concejales que votaron sí por reelegir al personero el periodo anterior se extralimitaron en sus funciones toda vez que la procuraduría general la nación mediante oficio del 29 de febrero que reposan las dependencias del consejo advirtió que no era viable reelegir al personero saliente a pesar de lo anterior la mayoría del consejo recordemos esa votación 11 votos a favor 8 en contra religió al señor martín herrera omitiendo la constitución en la ley además de todo lo anterior también se ordenó tramitar por parte de la procuraduría general de la nación proceso disciplinario que se adelanta contra el presidente y segundo vicepresidente de la corporación asimismo esta procuraduría ordenó a la provincial de cúcuta para iniciar una acción disciplinaria por presunta esta limitación de funciones escúchese bien contra los servidores de la personería que se señalaron que no aceptaban el encargo salvo que a quien se designara no fuera el personero saliente a pesar de que la designación era de forzosa aceptación se llevó a cabo una elección de manera irregular y vemos el daño colateral de esas decisiones desacertadas de la corporación porque se afecta a la administración de la ciudad y al ácido a los ciudadanos al no tener quien defienda sus derechos fundamentales no obstante los ocho concejales que no estuvimos de acuerdo dejamos constancia verbal y escrita manifestando nuestra oposición sobre la reelección del personero martín herrera mi voto en ese sentido debe ser negativo no voy a designar a un funcionario que se negó tajantemente a un encargo como para venir ahora a premiarlo con este mismo ese funcionario podría estar en una incompatibilidad precisamente porque está inmerso en un proceso disciplinario que se adelanta por parte de la procuraduría pienso yo señor presidente que es mucho más sano y dejo la constancia revisar la hoja de vida del señor Manuel José Salazar Chica quien galó el examen público de estado para que sea ley hoy quien se ha llamado mientras se define la situación del señor martín herrera presidente entonces por favor dejo la constancia gracias por la intervención y de esa manera también hago claridades sobre la intención de mi voto honorables concejales no acostumbro a interpelar a los compañeros y muy respetuoso de las posiciones de cada uno de los cabildantes por mi condición de presidente de la corporación municipal si estuviéramos en el recinto de manera presencial solicitaría a la plenaria del consejo si me permitiera intervenir desde el atril ya que soy el concejal proponente de la proposición 001 con se alvaro quiero hacer unas precisiones primero manifestarle que su intervención y sus aseveraciones son faltas a la verdad le miente usted esta corporación y le miente usted a la ciudadanía de pocuteña cuando dice que el consejo municipal la mesa directiva o la corporación en su totalidad fue advertida por parte de la procuraduría en por la parte de la cualquiera de control referente a la designación de personal transitorio si algo ha demostrado esta corporación municipal en estos en este inicio el cuatrenio en este primer semestre es que ha sido respetuosa de todas las órdenes o fallos judiciales o de las providencias emanadas por jueces de la república o las entidades de control el auto donde se da ese lineamiento es de 6 de marzo no 29 de marzo es ahí donde usted miente deja una constancia falta la verdad y con esto desinforma a la ciudadanía pocuteña referente referente concejal a la presunta oa la aceleración que usted da de la irregularidad de las decisiones desacertadas por parte de la corporación municipal o de un grupo de contales que hayan votado el concejal en colombia una presunción de legalidad de las actuaciones de los servidores públicos y se presenta presunción de legalidad también de cada una de las actuaciones que se realicen en nuestro país hasta que un juez competente no diga lo contrario o entidad competente nunca lo contrario si bien es cierto que hoy se adelantan unas audiencias preliminares una integración preliminar referente a las actuaciones del consejo municipal o de la mesa directiva también es cierto que los servidores públicos estamos expuestos a que cada una de nuestras actuaciones sean vigiladas supervisadas o analizadas por las entidades de control y esto no nos puede molestar a eso nos sometemos cuando nos elegimos en un cargo como el que estamos ostentando hoy en el consejo municipal es más con mayor respeto a cada una de las entidades de control y jueces de la república estamos atentos a facilitar toda la información para que cada una de nuestras actuaciones sean supervisadas sean vigiladas sean auditadas por las entidades de control y los jueces de la república ni más faltaba en ese sentido hemos facilitado toda la información y no genera ningún tipo de incomodidad y hemos sido respetuosos de los órganos y de los fallos emitidos por los jueces de la república los autos y provincias emitidos por los jueces de la república y las entidades de control por otra parte concejal usted no puede ser juez y parte en ese proceso no puede usted condenar de una vez a los a los concejales o la corporación la mesa directiva por un proceso que hasta ahora está en etapa preliminar usted está violando mi presunción de inocencia se apreció pre está violando también el debido proceso el momento que usted ya da un fallo de fondo y recuerde que también hace parte de este proceso votando de manera positiva o negativa en cabo los procesos entonces considero yo concejal y hago un llamado muy respetuoso y permítame la redundancia a ser respetuoso las actuaciones de los demás concejales también eso referente a a este tema porque la última palabra la tendrá el juez de la república o la procura y que estaremos atentos a respetar cuál sea el la determinación que tome la entidad control de la república al mismo además permítame recordar el señor concejal que este enrollo jurídico que ese entuerto jurídico al que nos vemos sometidos hoy es porque su señoría demanda el proceso que lleva el concurso de méritos que lleva el con que llevaba la anterior corporación municipal de lo contrario hoy el al para la persona o el ciudadano al que se hace mención ya fuera electo personero municipal y referente a que usted no votaría por el segundo que se diera en el jerárquico en la personería municipal en esta oportunidad que si hay una falta temporal y que la norma nos lleva que encarguemos al segundo en jerarquía concejal por favor tener claridad si usted no votaría entonces por ninguno de los funcionarios de la personería que aplican al cargo porque todos manifestaron en su momento no están interesados en ostentar el encargo a personal municipal como debidamente lo realizó esa corporación por solicitud de la honorable concejal a cari me rodríguez se les solicitó a los funcionarios de la de la personería municipal que cumplen con los requisitos del cargo que presentaron que nos certificaran cuál sería en jerarquía y que nos presentaran su hoja de vida la respuesta fue que no están interesados el día de hoy como lo manifiesta el secretario general con funciones de control interno que está interesado y presenta su hoja de vida no nos da otro escenario en otro contexto jurídico en que realicemos el encargo entonces yo sí hago un llamado muy respetuoso a que esas aseveraciones y esos juicios de valor que no son ajustados a la realidad y que no están ajustados a la verdad se realicen con lupa cada una de las intervenciones porque nosotros no podemos indelgar o de pronto injuriar o calumniar a los miembros de la corporación municipal lo hago en mi condición de concejal de concejal proponente y de presidente de la corporación un llamado respetuoso a que no caigamos en el error de pronto de injuriar o calumniar a los demás miembros de la corporación municipal en ese sentido y en y en consideración de la proposición 01 ha solicitado el uso de la palabra el concejal leonardo jaco presidente muchas gracias por el uso de la palabra presidente yo sí quiero dejar aquí unas precisiones que desde luego es necesario dejarlas doctor varón yo creo que aquí nos toca cuidarnos de un disciplinario o sea aquí hay dos términos o disituaciones que usted debe entender y perdone que se lo diga así como manera de dumi la falta temporal y la falta permanente son de situaciones completamente distintos usted dice que nosotros actuamos contrario a la ley yo lo invito a que usted taxativamente me diga qué parte de la ley y cuál ley a nosotros como concejales nos dejan claridad sobre la situación que hoy estamos viviendo porque déjeme decirle que el concurso de méritos para designar personero llevaba su trámite y fue por una demanda que usted interpuso donde fue el primero decretó unas medidas cautelares que hoy se está suspendiendo hoy está suspendido el proceso para designar personero del centro donde el señor chica al que usted hoy extrañamente está defendiendo y de una manera equivocada propone hoy además que lo dejemos encargado pues eso sí pues genera y ciertas incógnitas que pienso yo que que debería entrar a revisar ese tipo de constancias creo que no le hacen bien usted dejarla acá porque es que también usted de una manera irresponsable y perdone amigo que se lo diga pero es que usted ya está de una manera inquisidora acusando a los concejales yo quiero decirle mire yo no soy abogado pero he aprendido a leer e interpretar y escuchar también a los que lo saben hacer y quiero que averigüe que es una indagación preliminar y que es una medida previa cautelar eso quiere decir que ahí empieza la indagación aquí nadie está acusado ni usted venga a decir que los concejales actuamos de una manera irregular desde luego que no no doctor y si hoy usted deja la constancia porque es que hoy si hay una falta temporal hace unos meses atrás había una falta permanente entonces yo sí le pido doctor varón que esa falta suya de definición porque fue usted quien mete la medida cautelar en noviembre y hoy está defendiendo a quien por su culpa no es personero entonces la coherencia debe primar acá y usted es un comunicador social que entiende aún más la filosofía del lenguaje y yo sí le pido el favor que respete a sus compañeros de la corporación porque nosotros con usted hemos sido respetuosos usted no venga aquí a mal informar a la gente no lo haga porque eso no le hace bien quiero decirle que llegó un concepto de la procuraduría el 6 de marzo le pregunto cuándo fue que nosotros nombramos a martín como personero temporal fue antes de esa fecha a no ser que usted pues al igual que la serie dar tenga poderes para adelantarse en el tiempo o devolverse en el tiempo que estoy seguro que no es así entonces yo sí le pido que antes de dejar este tipo de constancia pues dejemos la coherencia y sepamos sobre qué estamos nosotros aquí hablando hoy estamos congregados los concejales dándole cumplimiento a un auto de la procuraduría sí que nos da el lineamiento sobre quién debe estar encargado mientras adelanta las indagaciones preliminares que vinieron con una medida cautelar de suspensión del personero que eso es puede ser optado optado por una procuraduría que está delegada para una cierta investigación entonces en ese sentido presidente yo con las constancias presentadas uno quién es el que sigue en jerarquía en el cargo ya lo tenemos cierto dos hay que darle cumplimiento al auto de la procuraduría sí y tres el término que ya el doctor el doctor edinson dejó la claridad y usted también presidente que que en los términos que este señor o el tiempo que este señor puede quedar ahí encargado entonces a los medios de comunicación presidente las constancias deben ser claras yo si no puedo permitir que aquí se nos tilde que nosotros de una manera irregular porque hoy sigo sosteniendo que ahí no hubo irregularidad hoy sigo defendiendo eh el el tema eh que en su momento obviamente eh se presentó pero eh serán los entes de control quien lo determine si quien lo determina pero no las ganas de protagonismo de un compañero que manera irresponsable sale a decir lo primero que le pasa por la cabeza muchas gracias presidente en consideración de la proposición cero uno presentada el día de hoy tiene el uso de la palabra o ha solicitado nuevamente el uso de la palabra el concejal Oliverio Castellanos muchas gracias presidente me escucha presidente con total claridad concejal muchas gracias presidente bueno hoy no había querido intervenir pero voy a hacerlo por la responsabilidad que tengo como concejal y la responsabilidad que tenemos como corporación en el día de hoy de encargar a el ministerio público en este caso un personero una persona que ejerce esas funciones de personero pero quiero referirme a las palabras y a los escritos que hace hoy el concejal varón y se les pide en el grupo sea más varón al escribir en redes sociales y al hacer las intervenciones hoy acá en la plenaria usted no puede iniciar ante redes sociales decir que el encargo que se hizo en el mes de marzo es de manera irregular por parte de los concejales que votan en este caso usted ha sido irresponsable también entonces de esa manera irregular que usted dice porque usted participó de esa elección y votó y el voto fue secreto y ese voto secreto rige para usted también concejal varón solicito su responsabilidad por parte suya como concejal de cúcuta porque en su intervención habla como juez y si quiere ser juez entonces lo invito a que renuncie y concurse para juez hemos sido nosotros respetuosos de la ley respetuosos de todas las actuaciones por parte de los jueces por parte de la procuraduría y hoy estamos haciendo estamos siendo respetuosos de esa ley no entiendo hoy cómo usted se atreve a pedirle a la corporación consejo de cúcuta en plenaria que elijan al señor chica cómo va a pedir usted eso que se elija hoy a chica cuando usted sabe que el proceso de el concurso de méritos está suspendido tiene algún interés usted concejal varón de elegir al señor chica como personero de cúcuta hoy tenemos la responsabilidad grande de designar hoy a un funcionario de la personería que es el de mayor jerarquía y que está claro que es el secretario general es nuestra responsabilidad honorables concejales seamos coherentes hoy en una responsabilidad grande que es de toda la corporación consejo de cúcuta de todos los 18 concejales que hoy ostentamos esta credencial y por eso debe ser hoy que se elija esa persona pero que no por falta falta de un concejal como el concejal varón que emite estas palabras y que finalmente habla como si fuese un juez por eso el presidente mi voto hoy si lo anuncio un voto positivo a esta proposición para que se emitan los actos administrativos necesarios y que hoy quede designado este persona el personero para el municipio de cúcuta mientras que se resuelven las situaciones jurídicas muchas gracias presidente honorables concejales finalizadas las intervenciones secretario por favor proceda a lectura de la proposición con la modificación presentada por el conal ya ir días pero antes de eso me solicita el derecho a réplica el conal eduardo varón y conal tiene usted el uso de la palabra yo sí que diría muy desagradable compañero liberio que usted permanentemente a mí me tilde de que yo me crea más que concejal a veces alcalde secretario juez yo no tengo acá el mismo derecho que tienen todos ustedes de dar mis postulados y plantear mis argumentos toda vez como ustedes lo manifiestan que yo he venido siendo parte de este proceso pues acá vivámonos mi hermano porque cuando no es que no estudiamos y que no sabemos las cosas y no tenemos experiencia es que nos creemos más que los demás yo sí lo invitaría a ser objetivo usted que lleva más años que yo en el consejo y de enfocarse a los debates netamente políticos y jurídicos que estamos desarrollando y no siempre intentar persuadir y llevar la discusión más creo yo a unos temas personales hasta el momento yo a usted lo he respetado como concejal como ser humano como profesional del escenario político y pienso yo que hasta el momento nunca me lo he lo he desmeritado su labor ni tampoco he disminuido el rol que usted pueda desarrollar señor Oliverio Castellanos yo nuevamente lo llamo al orden frente al respeto que pueda tener frente a los compañeros soy consciente de que no tenemos a veces las mismas visiones políticas o ideológicas que podamos compartir pero no sigamos llevando esto a un escenario personal gracias presidente secretario procede a dar lectura de la proposición con la modificación presentada por el consejero ya ir días por solicitud lectura que se realiza por solicitud del consejero guillermo león secretario sí señor proposición 001 julio 6 de 2020 en razón a la providencia de fecha 11 de diciembre de 2019 emitida por el juzgado tercero administrativo de oralidad de Cúcuta en lo cual ordenó como medida cautelar de urgencia dentro del medio de control de nulidad simple radicado número 54 001 33 33 33 00 03 2019 00 45 300 la suspensión provisional del concurso de méritos medida que fue confirmada mediante auto de fecha 28 de febrero del presente año por ese despacho y en cumplimiento del auto de fecha 3 de julio 2020 emitido por la procuraduría segunda delegada para la contratación estatal de la procuraduría general de la nación dentro del proceso radicado y us e 2020 15 19 87 y us de 2020 14 79 83 el cual ordenó en el artículo cuarto de la parte resolutiva suspender de manera provisional por el término de tres meses a martín eduardo eduardo herrera león identificado consejo de la ciudadanía número 13 4 9 2 4 6 4 de pamplona del cargo de personero municipal transitorio de san jose de cúcuta en consecuencia el consejo municipal solicitó a la personería para que informar al funcionario de la personería que es le sigue en jerarquía al personero y que reúna las mismas calidades siendo informados que el secretario general de la personería es el funcionario que sigue en jerarquía ya llegan los soportes respectivos sobre la estructura organiza organizacional del órgano de control conforme a lo anterior se tiene que el cargo que le sigue en jerarquía al de personero municipal es el de secretario general coordinador de control interno de la personería según certificación allegada por la personería municipal de san jose de cúcuta en concordancia con el artículo primero de la resolución 156 de 2008 expedida por esa entidad por quien está vinculado perdón quien está vinculado a la planta de personal mediante nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción de igual modo es preciso señalar que los encargos pueden ser provistos en empleados de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción que cumplan los requisitos y perfil para su desempeño de acuerdo con los puestos y dando cumplimiento al auto de fecha 3 de julio de 2020 ordenado por la procuraduría segunda delegada para la contratación estatal se propone encargar de las funciones del cargo de personero municipal de san jose de cúcuta descritas en la normatividad vigente y en los reglamentos por el término que establezca la ley a sergio enrique rodríguez pantaleón identificada con cédula de ciudadanía número 13 4 4 8 4 8 8 expedida en cúcuta tarjeta profesional 57 9 10 quien desempeña el cargo de secretario general de la personería código 0 73 grados 2 proposición presentada por los honorables miembros de la mesa directiva y acompañada por los concejables abogos firmantes señor presidente ha sido leída la proposición 0 0 1 de julio 6 de 2000 20 tiene la palabra el consejero 10 presidente mire para lo siguiente para en la parte donde se menciona que conforme a lo anterior se tiene el encargo de inferior jerarquía que al que sigue como persona municipal sería viable colocar o citar la norma que dice precisamente el encargo que el encargo le sigue en jerarquía al personero y no el cargo de inferior jerarquía para darle claridad a esa palabra que es la reacción que nosotros pues tenemos también que cuidar muchas gracias a ver a ver ya y lo puede explicar nuevamente yo la verdad no le veo creo que la es la misma el mismo sentido lo que pasa es que es una de tema semántico porque cargo inferior jerarquía al personero o el de mayor jerarquía en el personal de planta lo que es tiene el mismo sentido pero si lo puede expresar con mayor claridad le agradezco el cargo que le sigue en jerarquía al personero y no el cargo como lo menciona la proposición no el cargo de interior jerarquía que es donde se queda como uno confuso en la idea es colocar que el cargo que le sigue en jerarquía al personero porque en el anterior dice no en el cargo de inferior jerarquía a ver vamos a voy a permitirme la lectura porque creo que dice totalmente lo mismo pero voy a a la lectura nuevamente dice conforme al interior se tiene que el cargo que le sigue en jerarquía al personal principal es el de secretario general coordinador de control interno de la personería según certificación alegada por la personería municipal de san josé de cuta en concordancia con el artículo primero de la resolución 150 de 2008 expedida por esa entidad por quien está vinculado a la planta penal mediante nombramiento en un cargo de libre aumento y remoción sí señor ahí dice claro conforme a lo anterior se tiene que el cargo que le sigue en jerarquía al de personal municipal es el de secretario general coordinador de control interno listo listo presidente de todas maneras se la voy a reenviar la que leyeron porque creo que hay confusión de pronto en interpretación pero se leyó de manera tácita de esa manera conforme a lo anterior se tiene que el cargo que le sigue en jerarquía al de personero municipal es el de secretario general coordinador de control interno en la personería listo presidente el consejero guillermo león ha solicitado la palabra adelante consejero gracias presidente saludo cordial a todos los honorables concejales los que nos acompañan en el día de hoy la verdad que la corporación hay difíciles decisiones difíciles pero hay que tomarlas yo quiero dejar una constancia señor presidente para manifestar que en la elección del día 29 de febrero del año avante recomendé a la honorable corporación incluso presente una proposición sustitutiva para elegir al funcionario que seguían jerarquía en el respectivo órgano de control personería municipal como soy respetuoso de las decisiones de las mayorías en es en ese entonces voté negativo hoy las circunstancias son diferentes y mi voto será positivo una vez se me ha certificado por parte de la personería y por parte de la secretaría general del consejo que el señor sergio enrique rodrigo espantaleón es el que sigue en jerarquía y cumple con los requisitos de ley y no sé y no está inmerso en inhabilidades de incompatibilidades en este sentido se ajusta a lo establecido en el artículo 172 de la ley 136 de 1990 34 gracias señor presidente concejal no con intención de controvertir pero se debe precisar es que los consejos o la mayoría o en mi caso particular consideramos que el consejo no tenía la facultad de obligar a los fundadores de la personalidad para recibir el encargo dado el oficio donde nos manifestaban que no tenían la voluntad de aceptar el encargo y por eso se realiza la designación de personal transitorio esto en aras dejar constancia también de esa votación del 29 de febrero del presente año secretario favor llamar a lista para someter a consideración la proposición con las modificaciones presentadas y la que la que se le dio a lectura accedido a peñarosa jorge enrique presente señor presidente para constancia sí o no sí orales concejales no es llamado a lista para la votación solamente se responde sí o no secretario por favor llamar nuevamente a lista accedido peñarosa jorge enrique sí caicedo pinzón víctor guillermo sí casa diego albert lufrandi sí castellanos cárdenas luis alejandro sí castellanos navarro josé oliverio sí contreras rodríguez edison ernesto sí chacón contreras carlos ruiz sí díaz ardila yair antonio y secretario sí secretario duarte gómez ewen erney sí señor dueña yaruro carlos alberto sí señor garcía di castro carlos eduardo sí secretario jacome carrascal josé leonardo sí león bahéns guillermo sí señor ordoñez carvajal guandiego sí señor oayas agüelo nelson sí rada porero álvaro andrés sí rodríguez rodríguez yanet carime rodríguez rodríguez yanet carime barón flores eduardo alberto es un histórico y unánime no secretario señor presidente le informo que la proposición 001 de julio 6 del año 2020 ha sido aprobada honorables concejales como una observación y una exhortación imperativa a toda la corporación en el momento de la votación es sí o no las constancias o además intervenciones o adiciones se dejan en el momento de la consideración en el momento de votaciones sí o no para que por favor seamos respetuosos del reglamento interno de la corporación municipal secretario favor continúe con orden del día y honorables concejales procederemos a dar cumplimiento a la proposición aprobada por la honorable plenaria del consejo municipal quinto varios honorables concejales estamos en el punto de varios haciendo mención a la proposición aprobada procederemos a realizarla el encargo como fue la directriz emanada por parte de la plenaria y en estricto cumplimiento también del auto de fecha de 3 de julio del presente año si no hay más intervenciones honorables concejales y una vez agotado el orden del día se clausula la sesión plenaria el día de hoy y se cita para el día de mañana a las 4 de la tarde feliz resto de noche para todos feliz resto de noche